...empezó a buscarlas, puso denuncias por desaparición, empapeló las calles con las fotos de sus hijas, no solo en Pichanaki, sino también en Huancabelica, Lima, Chincha y Pucalpa, lugares donde supuestamente las habían visto con vida. Pasó Navidad, Año Nuevo sin ellas y sobre todo, sin intuir en lo más mínimo que compartía la misma cama con un asesino. El fin de la búsqueda llegó el último lunes cuando Dairon, el perro del aserradero, se apareció con un extraño hueso en el hocico, llevaba y traía restos óseos de un lado a otro. Esta mujer decidió seguirlo y se dio con una espeluznante escena, dos cráneos, cientos de huesos regados por doquier y cubiertos con acerrín. El perro venía trayendo huesos, dentro y de acá veo parándome, donde estaba la bolsa negra y estaba el huesito de acá, la cabecita, así estaba. Yo pensé que era un juguete o algo, para ver bonito, le pateo, ahí sale su carita, todo sale. Y más acá había huesos, por acá creo estaba ahí, había huesos, pedacitos parecían, para mí pateo y comenzó a salir más huesos. Ya asusté, ya me salía afuera, pero no. Personal de la comisaría de Pichanaki acudió a ese lugar y fue esto lo que halló. La madre de Saori, Tesalit, había encontrado a sus hijas, pero muertas. No dormía casi, a lo más una hora, dos horas dormía escasamente, para poder pasar esta vez, podía ver películas. Acompañado con ella, se buscaba una forma de entretenerme, conversando otras cosas, así la estaba pasando, sufriendo por adentro. Las autoridades no necesitaron hacerle muchas preguntas a Marcos Ticonescurra, pues él confesó su asesinato apenas vio a la policía en el aserradero. Además, dijo que Luz Arevalo, ahora su expareja, sabía que él había asesinado a sus hijastras, pero que prefirió no denunciarlo para evitar el escándalo. Sin embargo, la madre de Saori, Tesalit, lo niega, aunque hoy esté siendo investigada por la fiscalía. Yo no sabía, porque si yo hubiese sabido, yo jamás hubiese callado esto, señorita. Pero aparentemente, las hermanas asesinadas no eran escuchadas en casa. Saori, la más pequeña, le contó a su compañera de carpeta que su padrastro las acosaba, y que más de una vez intentaron contársela a su madre, pero las ignoró. No tenía una buena relación, que la acosaba y que un día trató de abusar de ella, y le dijo a su mamá y no le hizo caso. Su mamá lo único que decía es que no, ella solamente trata de que yo me separe de mi esposo, decía, no le hacía caso de nada. Hubo un tiempo en que nos comunicaron de que ya esa relación no iba para más, y las niñas estaban muy bien. ¿Se veían las notas? Sí, por supuesto, se veía su reacción de ellas muy buena. Pero luego nos enteramos que nuevamente regresaron. Sí, regresaron. Ahora sus amigos del colegio, Daniela Cides Carrión de Pichanaki, han colocado cintas negras en las puertas de las aulas en señal de duelo. Sus carpetas aún están vacías. Esta vez no han llegado tarde a clase. Esta vez, Saori y Tesalit figuran en la lista de la muerte sin sentido. En ningún momento sí, no se traje a ninguna de ellas. ¿Nunca estas dos muchachas despertaron en ti, digamos, algún instinto sexual? No. De mi parte no, ninguna vez. ¿Qué significaban ellas para ti? Como si yo las había tenido siempre como si fueran mis hijas, porque ellas les tenía toda la confianza. Ellas tenía yo la máxima confianza. ¿Las querías? Yo sí las estimaba bastante. Yo mismo puedo explicarme la manera, la ira que se me ha adentrado en ese momento para cometer tal cosa. El monstruo de Pichanaki, como lo llaman en su pueblo, no recibe visitas. Su familia parece haberlo abandonado. Tras los barrotes, no puede conciliar el sueño y ahora no se considera una persona normal. Lo único que parece interesarle es la madre de Saori Tesalit, a quien pide solo un minuto para verla. ¿Tú a estas alturas te arrepientes de lo que has hecho? Yo sí estoy arrepentido de lo que he hecho. Al contrario, quisiera encontrarme con ella y pedirles disculpas, perdón por lo que se me ha pasado ese día. ¿Y tú crees que una disculpa es suficiente? Una disculpa, un perdón, no sé, otras cosas más, lo que ella me pidiera. Le diría que es un desgraciado, que no ha sabido valorar a mis hijas ni el cariño que ella les haya dado a él. Que aún sabiendo que el cuánto ella les quería a él, él les ha hecho esas cosas sin compasión. No tiene compasión, no tiene perdón, ni de nadie, ni de Dios, ni de nadie. Saori Tesalit aún no encuentran paz. Sus restos calcinados han sido traídos a Lima para las pruebas de ADN y podrán enterrarlas recién dentro de un mes. Mientras ello sucede, su madre se ahoga en llanto intentando explicarse el porqué de tantos errores.